Hermosa por naturaleza, alegre de por vida, Esmeralda es la bella. Esmeralda fue descubierta por Bartolomé Ruiz el 21 de septiembre de 1526 y proclamó su independencia el 5 de agosto de 1820. Perteneció por más de tres siglos a la llamada gobernación de Quito. En el siglo XVI, Esmeralda fue una tentación para los españoles por las piedras de Esmeraldas. En los primeros años de la colonia, el dominio del gobierno español en esta región fue imposible a causa de la resistencia de la población negra allá afincada al mando de Sebastián Díllezca. Este 20 de noviembre celebramos la provincialización de nuestra querida tierra con el nombre de una gema preciosa, Esmeralda, porque goza de una abundante vegetación a lo largo de todo el año. Tierra de gente luchadora y trabajadora, tierra fácil de visitar, difícil de olvidar. La capital del ritmo y sabor suma su belleza a sus lindas playas, festivales culturales y hermosos paisajes. La provincia guarda los secretos de la historia y costumbres de un pueblo afrodescendiente que se complementa con la marimba, el cununo, el bombo y el cuacén en su sangre. Es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador. Está situada en la zona geográfica conocida como región litoral o costa y se encuentra conformada por los cantones de Esmeraldas, Atacames, Río Verde, San Lorenzo, Muicen, Quinindé y Eloy Alparo. Entre los personajes íconos encontramos al coronel Luis Valgastor, Alonso Díllezca, José Alberto Perdomo Franco y Vinicio Angulo. Además, Esmeraldas goza de una rica gastronomía. Entre sus platos típicos tenemos el encojado de pescado, el tapado, la guatita, el caldo de bola, entre otros. Por esto y mucho más, estás cordialmente invitado a celebrar con nosotros los 174 años de provincialización. ¡Viva Esmeralda!